Extraemos la bandeja SIM y microSD. Levantamos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Esta es la antena superior del dispositivo. Aflojamos el conector de la huella. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectar el cable coaxial. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Levantamos el módulo de carga. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de desmontaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!